Nuevamente el originario de Monterrey y Nuevo León volvió a subirse al podio, ahora en la cuarta edición del Festival Revienta Huatulco 2016, el torneo nacional de skateboarding que se llevó a cabo en el skatepark Las Palmas, ubicado en el sector U2 de la Agencia Municipal de Santa Cruz Huatulco. El experimentado Nelson Garza, originario del estado de Monterrey y representando al equipo Cártel de Santa, patrocinado por el grupo musical del mismo nombre, en su tercera intervención en Huatulco, se volvió a alzar con el triunfo, en la primera ocasión se llevó el primer lugar, tercero en la segunda y ahora vuelve a conseguir la privilegiada posición. El skatepark Las Palmas, espacio para el desarrollo del evento del Torneo Revienta 2016, de igual forma contó con actividades de graffiti, en murales los artistas urbanos que cruzaron sus ideas, siendo atentamente observados por el público asistente, los bostejos, que poco a poco fueron tomando forma. En las tres categorías conformarán este magno evento amateur avanzados, la categoría preferencia pudieron apreciar los mejores trucos sobre la patineta, poniéndole cada competidor, su sello personal, los concursantes, provenientes del Distrito Federal, Puebla, Toluca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Monterrey, Guadalajara, Yucatán y Oaxaca, fueron abasionados por cientos de visitantes que tuvo este espacio en los dos días de competencia y exhibición. En la categoría expertos, Nelson Garza demostró por qué ha representado a México en eventos latinoamericanos y con sensacionales piruetas sobre la patineta que consiguió el primer lugar. Al hacerlo, se hizo creador de 35 mil pesos en efectivo. El segundo lugar le correspondía a Brian Coria, del estado de Toluca recibiendo 12 mil pesos, y Carlos Padilla de Aguascalientes recibió 6 mil pesos al ubicarse en la tercera posición. Para MBM Deportes, Jair Toledo.